En Veracruz, un hombre subió fotos de su auto Tsuru Gris a Facebook para venderlo en Marketplace. Sin embargo, entre las imágenes que compartió, se filtró una en la que aparece abrazado con su compadre de manera cariñosa. La publicación, que solo pretendía mostrar las condiciones del vehículo, se hizo viral rápidamente en redes sociales. Los usuarios comenzaron a comentar sobre la situación, y aunque algunos creen que pudo ser una estrategia de marketing para vender el auto, no hay confirmación de esto. La situación generó todo tipo de reacciones en línea, desde humor hasta comentarios sobre la privacidad. ¡Suscríbete al canal!